Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de www.tuveterinario.info. Quiero cerrar hoy la serie de vídeos que estamos dedicando a la reproducción de la gata y ya habíamos hablado acerca de la gestación, lo que era el parto, los problemas que podían surgir en el parto y ahora quería dedicar este pequeño vídeo a comentaros un poco algo acerca de los problemas que pueden surgir en el postparto, ya una vez que la gata ha parido. Entonces aquí podríamos encontrarnos con unos problemas que podríamos tener localizados en la Madrid, como puede ser por ejemplo una retención fetal o una retención placentaria en la que no se hayan expulsado o algún feto o alguna de estas estructuras placentarias y vamos a notar en la gata que hay una secreción oscura saliendo por la vulva, no es el típico sangrado, sino que hay una secreción marronácea sucia que nos puede orientar hacia ello y que se va a llegar a diagnosticar en la clínica mediante la palpación abdominal de la gata y la realización de pruebas de imagen, como pueda ser una radiografía o una ecografía en la que podremos ver las estructuras fetales o esos restos placentarios. También podemos encontrarnos con lo que son heridas a nivel de la matriz, las celaciones que se pueden producir durante el parto. Estas van a provocar un sangrado que puede ser mayor o menor dependiendo del grado de esa lesión y también que pueden tener su origen en problemas de la coagulación de la sangre. Hay gatas que pueden tener problemas de coagulación y ante pequeñas heridas que se producen durante el parto, que en una gata normal no tendría mayor consecuencia, en esta sí puede producir un sangrado bastante profuso. Otras veces puede presentarse lo que es una rotura de esta matriz por cualquier anomalía en el parto o una mala posición fetal. Estas roturas, si son completas, van a provocar un problema que sea mucho más urgente que una laceración en la matriz y que normalmente digo que van a requerir un tratamiento de urgencia porque el estado de la gata se puede venir para abajo rápidamente poniendo en peligro su vida. También podemos encontrarnos con procesos de lo que es un prolapso de la matriz. Esa matriz sale hacia afuera en el parto y, bueno, a poco tiempo de haber parido. Esto es más frecuente que pasen las gatas que paren por primera vez o que tienen un elevado número de gatitos. Entonces, este prolapso de la matriz, esta salida del exterior de la matriz puede ser de solo una parte de la matriz o incluso completa y el tratamiento que va a requerir va a ser un tratamiento de tipo quirúrgico para reintroducir esa matriz en su posición que a veces si esa matriz está muy dañada, hay que recurrir a la extirpación, lo que se llama una histerectomía. Sí quería comentar que se me olvidó al principio en los problemas de la redención fetal, sobre todo en la placentaria, bueno, pues que la retención fetal normalmente va a haber que recurrir también a intervenir quirúrgicamente a la gata para poder extraer ese feto o fetos que están retenidos. En cuanto a las placentas, se puede utilizar un tratamiento médico para ver si es posible que haya una expulsión y si no se consigue, pues también habría que recurrir ya a tratamientos quirúrgicos. Esto era lo que tiene relación con los problemas que podían surgir en la matriz. También puede haber problemas en el tejido mamario, entonces puede haber gatas en las que no aparezca con el parto una producción de leche. Entonces, esa galáctea que se llama, bueno, va a dar lugar a que no podamos alimentar a los gatitos y que haya que recurrir a darles una alimentación artificial mediante las leches maternizadas que, bueno, en el mercado hay muchas marcas y están expresamente preparadas para su uso en gatitos, sobre todo las que tienen añadido el calostro, que son esas defensas que aporta la madre en esas primeras horas, pues si la leche aporta estos calostros, pues mucho mejor para los gatitos porque así llevan a tener incorporación de las defensas con la alimentación. Esta galáctea se puede producir en gatas que están muy estresadas, en gatas que están agotadas, hay un agotamiento grande tras el parto, en gatas que tienen algún otro desorden interno o endocrino que pueda dar lugar a que no se produzca la bajada esta de leche que hay justo en momentos antes o justo en momentos después de producirse el parto. Otras veces hay un problema también en las mamas que es que se produce una retención de la leche porque hay muy poco número de gatitos o no maman de alguna mama por algún motivo o que la gata incluso no deje mamar de esas mamas y ahí se acumula la leche, se produce una gran edematización, una inflamación de esa zona que es bastante dolorosa y que da lugar a una especie de círculo vicioso porque al dolerle la gata no va a dejar que se mame de ahí y al no mamarse pues va a acumular más leche y todo esto hay que poner remedio también rápido para bajar esa inflación y evitar que aparezca otro proceso como una infección de ese tejido mamario por la retención a más tiempo de la leche y para calmar por supuesto el dolor de la gata. Entonces podemos ayudarla pues con suave masaje, podemos ayudarla aplicando compresas con hielo por ejemplo dentro, compresas frías que pueden haber algunas ya preparadas para enfriar las lesiones cuando se produce uno practicando deporte pues también se podrían aplicar en ese tejido mamario afectado o ya digo poner cubitos de hielo en algún paño para evitar el contacto directo con la piel y aplicarlo varias veces al día en ese tejido mamario para ayudar a bajar la inflamación y descongestionar la zona. Por último, bueno pues hay un problema que no tiene que ver con las mamas ni con la matriz que ya habíamos comentado acerca de él en el caso de las perras cuando hablábamos de las convulsiones y es lo que es la tetania posparto, la tetania puerperal. Entonces este problema, acordarse de que era producido por una bajada de calcio ya que la gata tiene que aportar mucho calcio para los últimos tramos de la gestación, formar los esqueletos y después durante la lactación para el desarrollo de los gatitos. Entonces este gran aporte de calcio que da sale de la gata y en algunas ocasiones mucho más infrecuente que en el caso de las perras pues se puede producir una bajada de las tasas de calcio en sangre en la gata y dar lugar a problemas de pues que aparece esta tetania, entonces hay un aumento de los jadeos, hay intranquilidad de la gata, hay pues taquicardias, hay una debilidad incluso con movimientos musculares que pueden desembocar en los procesos convulsivos. Volvemos a decir, igual que dijimos en el tema de la perra, que esto es una urgencia veterinaria y que hay que instaurar el tratamiento médico cuanto antes para evitar que pueda evolucionar porque puede llegar a producir la muerte de nuestra gata. Bueno, pues con esto más o menos hago un pequeño resumen de lo que son las enfermedades que se pueden producir en el posparto de la gata y acabamos el tema de la reproducción de la gata. Espero que esta charla os haya sido interesante. De todas formas ya sabéis que si tenéis cualquier duda sobre este tema del que acabamos de hablar o cualquier otro en relación con los cuidados y salud de vuestros animales, podéis poneros en contacto a través del teléfono que aparece en nuestra página www.tuveterinario.info y ahí podremos solucionar todas las dudas que tengáis. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.